Estaba en las narices de todos. Tyler y yo solo lo hicimos visible. Todos lo tenían en la punta de la lengua. Tyler y yo solo le pusimos nombre. ¡Vamos chicos, hay que irse a casa! ¡Corta la puñetera música y cerrada la puerta trasera! Cada semana Tyler explicaba las reglas que ambos habíamos decidido. Caballeros, bienvenidos al club de la lucha. La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del club de la lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario. Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el club de la lucha... ¡Tenéis que pelear! ¡Tenéis que pelear!